Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast, bienvenidos a todos a la cueva del prehistórico, espero que estéis muy bien, muy contentos, muy felices, como siempre y comiendo perdices. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis viendo y notando? Si dependiendo me estáis viendo en YouTube y escuchándome o escuchándome simplemente en Spotify, la voz la tengo un poco destrozada porque aparte de estar dos días de fiesta, ¿vale? Viernes y sábado, porque ha sido el hacer de mi pueblo y me he reliado sinceramente bastante, bueno, pues aquí estamos luchando, ¿vale? Por tener y seguir teniendo voz. Para aparte también hemos hecho un directito de tres horitas jugando un juego bastante, bastante bonito, el cual os recomiendo que juguéis si os gustan los clásicos de Resident Evil, ¿vale? Ese rollo, se llama Heaven o Heaven o no sé cómo se pronuncia eso, Heaven, para que nos entendamos todo el mundo, Dus 2, ¿vale? Está muy chulo, tiene la verdad que he echado tres horas y me han encantado, va de zombies, rollo Resident Evil antiguo, de los clásicos y la verdad que está súper guapo con esos pequeños puzzles, esos acertijos, la verdad que mola muchísimo. Y nada chicos, como siempre, hoy 15 de septiembre, mitad de mes, tío, ¿qué pasa con septiembre, tío? Que se está yendo, se está volando y yo no me estoy enterando de nada. Esto no puede ser así, hombre, esto no puede ser así. Pero bueno, lo dicho, estamos a septiembre 15, ¿vale? Ya faltan dos semanitas para que finalice septiembre, entramos en octubre y ya para mí cuando entramos en octubre es la recta final del año. Bueno, sí, soy muy precipitado, soy lo que tú quieras, pero yo lo tomo así, nada más que ya entramos en octubre, ya empiezan los días más fresquitos, las noches más anticipan antes, así que bueno, para mí ya va entrando lo que es ese último carrerón del año, ¿vale? Así que bueno, hoy vamos a empezar, hoy tenemos un poquito variado de todo, no tenemos tantas noticias importantes, pero hay noticias importantes que ha habido esta semana. Así que la cual vamos a proseguir para que veáis aquí en pantalla, nada, empezamos con UFC, empezamos fuerte con golpes. UFC 306 ha sido este fin de semana, este sábado, concretamente por la madrugada del domingo, ¿vale? Y nada, pues Sien O'Malley se ha enfrentado a Merak Balibishi, o Balibishi, o Balibishi, o si no le vaya el nombre, ¿vale? El cual se ha apostado su cinturón y ha perdido Sien O'Malley por decisión, ¿vale? De los árbitros, ¿vale? A favor de Merak. La verdad no me esperaba porque O'Malley lleva con una racha de victoria, creo que era de 5 o 6 combates a favor, hasta que se enfrentó por el título y lo ganó. Y ahora ha sido, creo que, la primera defensa del título y la ha perdido, ¿vale? Así que, bueno, O'Malley me parece muy buen luchador, lo que pasa es que se está convirtiendo mucho en Conor McGregor, ¿vale? Se está convirtiendo demasiado, cosa a la cual no me hace mucha gracia, pero el tío entrena. Pero muchas veces se las da como, tío, en plan fumando, en plan, no sé qué, en plan viviendo la puta vida y, coño, eres deportista, tío. Tienes que estar a tope, en forma, que no quiere decir que su campaña de entrenamiento hacia el combate no haya sido mala buena. Eso no lo sé yo, porque tampoco lo he visto, pero bueno, ojo, ahí de ello mi opinión, ¿vale? La otra es, bueno, pues nada, Valentina Shechenko, la verdad que me alegra un montón porque me encanta esta luchadora, ¿vale? Ha ganado Alexa Grasso, ¿vale? Por el título, ¿vale? La retomación de ese cinturón para Valentina, que lo perdió contra Alexa, ¿vale? Lo perdió, creo que la finalizó haciéndole un mataleón, creo, la última vez. Y hoy, bueno, hoy me refiero, la madrugada de este domingo ha sido la revancha y ha ganado Valentina Shechenko también por decisión a favor de Shechenko, ¿vale? Así que la verdad que eso ha sido muy, muy favorecido y, bueno, la verdad que me encanta porque es una luchadora muy buena. Ha defendido el título muchísimas veces, le dieron el tema de, no sé si lo sabéis, que los cinturones se le ponen como una esmeralda por tantas defensas de título que hayas hecho, ¿vale? Así que, sinceramente, muy bien. Pasamos un poquito a la Liga Española, ¿no? Ya sabéis que de vez en cuando, pues, voy hablando de la Liga y nada, la jornada número 5 termina con un Betis ganando al Leganet por 2-0, un Mallorca perdiendo contra el Villarreal 2-1, un Español ganando 3-2 contra el Alavés, un Sevilla por 1-0 contra Getafe, primera victoria del Sevilla, por cierto, un Madrid que gana 2-0 fácilmente a la Real Sociedad, un Zeta de Vigo gana 3-1 muy rápido a Valladolid y me estoy dando cuenta ahora de un dato que lo voy a decir ahora, ¿vale? Girona 1-0, Barcelona 4-0, Valladolid, Unión Las Palmas 2-0, Athletic de Bilbao 3-0 y hoy a las 9 de la noche jugará Atlético de Madrid-Valencia y Rayo Vallecano Osasuna también a las 9, no, perdón, mañana, mañana lunes, ¿vale? Y ahí finalizaría la jornada número 5. Interesante porque en todos los partidos que ha habido, ¿vale? En todos los partidos que ha habido, ha habido de tarjetas rojas 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? 5 tarjetas rojas en la jornada número 5, ojo al dato, increíble. Pero bueno, son cosas que pasan, son cosas que van pasando y es normal, ¿vale? Así que bueno, esto, perdón, es aquí, ¿vale? Y está aquí, perfecto. Empezamos un poquito con tecnología, ¿no? Ya sabéis que, bueno, esta semana fue la presentación del iPhone 16 por parte de Apple, ¿vale? Y bueno, tampoco os voy a decir nada, no voy a decir que es el mejor modelo del mundo, aunque yo tenga productos de Apple Pero no lo voy a decir porque para mí no me lo parece Y bueno, y como siempre, que como cada año, se ríen de los usuarios y los clientes de Apple ¿Qué les voy a decir? A ver, el Apple, el iPhone 16 con cámaras mejoradas, os voy a decir el título, ¿vale? Con cámaras mejoradas, Apple Intelligent y batería empleada en los modelos Max Sí, a día de hoy todavía siguen ampliándole la batería porque no se la pueden meter más tocha Le mejoran un poco más las cámaras, que yo no sé hasta qué punto puede diferenciarse entre las cámaras del 15 a la del 16 Y ahora le han añadido un botoncito que es para usar la cámara, ¿vale? Que sí, que es como táctil, que solamente lo pasas, no lo pulsas, en fin, otro botón más Que, en fin, tampoco vamos a hablar mucho de eso porque simplemente quiero ver, para que veáis los precios Bueno, tiene muchos colores, morado, lila, verde, rosa, blanco, negro, ¿vale? Y bueno, pues los modelos como siempre, no voy a meter tanto en esto porque no me interesa mucho O sea, me interesa pero a la vez no porque ya sabéis todo Lo de Apple es siempre lo mismo, siempre no pasa nada, ¿vale? Lo único que os voy a decir son los precios, ¿vale? Los nuevos iPhone 16 ya se pueden reservar en España con los siguientes precios Que no varían con respecto a los del 15 de lanzamiento El iPhone 16 de 128 GB cuesta, agárrate los pantalones, papá, 959 pavos, ¿vale? Que por cierto, tampoco, si te paras a pensar Bueno, no lo veo tan caro para ser un iPhone Ojo, lo veo caro porque es caro de cojones, ¿vale? 959 euros son para mí 3 meses de hipoteca, ¿vale? Yo ya calculo las cosas así, me estoy haciendo mayor, puede ser, pero no lo sé Yo lo calculo así, ¿vale? Luego el de 256 son 1.089 euros Y el de 512, que es la máxima capacidad, son 1.339 euros Luego estaría el iPhone 16 Plus de 128, 256 y 512 Que serían 1.109 euros, 1.239 y 1.489 Y ya pasaríamos a lo más tocho, ¿vale? Que serían los iPhone Pro de 128 que serían 1.219 Pasaría a 256 de 1.349, 512 de 1.599 Y luego pasaríamos a el 1TB que serían 1.849 Y por último modelo serían los iPhone 16 Pro Max 256 Que serían 1.469 euros El de 512 serían 1.719 euros Y el de 1TB sería 1.969 euros Redondeando 2.000 pavos de puto teléfono Que me cago en sus muertos, ¿vale? Pero bueno, la cosa de la vida Y nada, cosas que pasan Cosas que son los precios Para mí, desorbitadísimo de la puta hostia Pero bueno, la gente tiene dinero La gente no tiene crisis La gente vive de puta madre Y se va a comprar un iPhone 16 Dentro de unos meses Veremos a la peña con los iPhone 16 Veremos a chicos que le sacan por lo menos 20 años Y tienen un móvil mejor que el mío Pero bueno, son cosas que suele pasar y es normal, ¿vale? Cada uno que haga considerar lo que le saca del pito Pasamos a la siguiente noticia Y es que empezamos, hablamos, seguimos hablando de Apple Y nada, los Apple Watch Series 10 Llega con un diseño más fino Pantalla mejorada y tensión de apnea del sueño Para mí, otro sacacuartos La verdad, un sacacuartos Aquí ponemos una imagen Que pone imagen reducida y clic para ampliar Si veis, aquí tenéis Series 3, ¿vale? Y Series 10 O sea, ¿qué le pones más? ¿Cuánto la has aumentado? ¿10 milímetros? ¿En compañero? ¿Cuánto? ¿Cuánto la has aumentado de pantalla, cabrón? Luego, los Series 7, 8 y 9 Es así Y ahora el Series 10 es más finito En fin Los Apple Watch Sinceramente, para mi opinión Los Apple Watch Es algo que No yo No soy partido de tener un Apple Watch Porque me parece que la batería dura muy poco Que aún no están todavía Consolidados, por así decirlo Tengo yo mi reloj Que no sé dónde está el mío Pero bueno, no lo tengo aquí Creo que está sin batería Porque me dura dos semanas El reloj con batería Pero bueno, el mío es un Coros ¿Vale? Y el mío sirve para correr Simplemente es para correr Y poco más ¿Vale? Si te coges, te monitoriza el sueño Te monitoriza tal y cual Tal y cual Pero no No tiene tantas cosas como este ¿Vale? Como los Apple Watch Pero tío, me parece una locura De que un Apple Watch A día de hoy 2024 No te saquen Con una batería Que por lo menos te dure tres días Tío Que es un puto reloj hermano Que es que te diga Y nada Le han metido el tema De la posible arnea del sueño Y tal y cual Que tampoco me interesa mucho Así que bueno Os voy a decir los precios Para que os echéis un vistacillo Apple Watch Series 10 Ya se puede reservar en España Con un precio en base De 449 euros 500 para vaso Para ver Por el modelo de aluminio Y de 799 Por del de titanio ¿Vale? Ambos con correas de 42 mililitros Y sin conexión de datos A partir de ahí Como se acostumbra En la gama del estilo Es el límite ¿Vale? También tenemos los Apple Watch Ultra Etcétera 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 Que bueno Son saca cuartos Son sablazos Tras sablazos Y nada Ya hablando un poquito De videojuegos Como siempre Pasamos a el director De Astro Bot Que por cierto Ha triunfado El juego de Astro Bot Es increíble Todo el mundo le ha encantado Confirma que el juego Recibirá DLC gratuito ¿Vale? Los nuevos niveles Speedrun Nuevos bots ¿Vale? En torno al minuto 6.30 del vídeo El entrevista nos pregunta Bueno Esto parece ser Que bueno Porque la han hecho En la entrevista Este hombre Y nada Que confirma Que estos DLC gratuito Prestarán Nuevos bots VIP Que rescatar Así que aparecerán Algunas personas Que no habíamos incluido Porque como estáis viendo En pantalla Ese es Astro Bot Kratos ¿Vale? Pasamos a la siguiente noticia Y es que Minecraft tendrá Actualizaciones Más frecuentes Y versiones nativas Para PS5 Y nuevo formato Para Minecraft Live ¿Vale? Según el estudio Propiedad de Microsoft Este nuevo modelo De lanzamiento Está diseñado Para cumplir Con el deseo De la comunidad De que haya Nuevo contenido De Minecraft Con mayor frecuencia No hay detalles concretos Aunque el tamaño De estas actualizaciones Tendrán diversos tamaños ¿Vale? Explican Que este modelo Se ha estado probando Desde hace un tiempo Puntada a la actualización De diciembre de 2023 Y la de abril De este año Como ejemplo A mi me parece bien Porque este juego Tiene tantas cosas Minecraft es para mi Uno de mis juegos favoritos Me encanta este juego Y pienso que este juego Se le podría sacar Muchísimo Pero muchísimo Pero muchísimo Más partidos Con actualizaciones Yo que sé Trimestrales O dos veces al año O una al año ¿Vale? Que tú metas una Una versión Tocha al año Y que durante el año Le estén metiendo Arreglos al juego Yo creo que Te coronarías Tío Yo creo que Tendrías un puto Pedazo de juego Mundo abierto De todo Que Tío Que haya hasta enemigos Tío Que te encuentres enemigo Que te encuentres un Que yo no sé Si lo hay o no Yo llevo muchísimo tiempo Sin jugar Minecraft Pero Que te encuentres un castillo De enemigos Si tengas que matarlo Que no sé Tío Que te pongan Milimisiones O cosas así La verdad Que estaría súper chulo ¿Vale? El Sanbo medieval Midwood Retrasa su fecha De lanzamiento A noviembre El equipo considera Que era necesario Más tiempo de optimización No sé No sé qué juego Es este Pero Por la vista Vale No me he llamado Atención ¿Vale? El Sanbo medieval Fantástico Desarrollado Por Bad Red Game Tuve una de las De más jugadas Del Steam Nesfet Del pasado mes De junio Y es uno de los Cien juegos Con más Westlish En la tienda De Valde Por nada Retrasa su fecha De lanzamiento De noviembre ¿Vale chicos? Pasamos a la siguiente Sony Hombre Esta noticia Que no llega a faltar Habría que hablar Un poco de ello No soy anunciada Playstation 5 Pro Que costará 799 Con 99 Pavaso A la venta El día 7 de noviembre ¿Vale? Nada Vamos a hablar Un poquito de ella A ver El precio Se pondrá A la venta El próximo 7 de noviembre Con un precio De 800 pavos Están no incluidos Y se pondrá Empezar a reservar El día 26 de septiembre Este modelo Incluirá Un disco SSD De 2 TB Pero no Un lector de disco El cual se podrá Adquirir Aparte Mirad Literalmente Lo que va a Hecho Sony A todos vosotros Que comprar La Playstation Así nos ha hecho Si señor Se acaban de Mear en la cara En la cara De todo el mundo Porque es que Me parece una vergüenza Que te gastes 800 pavos ¿Vale? Y que no tenga Lector de disco duro Tío O sea Lector de disco duro Perdón Lector de disco Tío Pero es que encima No viene ni el stand Incluido O sea El stand es La cosa que hace Que el soporte ¿Sabes? El soporte De la consola Tío Me parece De verdad Se ha marcado Un Apple ¿Vale? Que lo sepáis Todo el mundo Que se ha marcado Un Apple Porque me acuerdo Que el iPhone 15 Era exactamente Lo mismo El iPhone Dice Tío El iPhone 15 Tipo C Del tirón Sí Pero el cable No viene ¿Vale compañero? El cable Te lo tienes que comprar Tu parte Que te cuesta 70 pavos Y te dice Ay Que te gastas tú Mil y pico pavos Por un iPhone Y ahora Y ahora Viene tú Y te dice Hostia Mis cables Tío Que no viene ¿Vale? Ah Muy bien Me encanta Me encanta Me encanta En serio Parece que estoy Super hateado Pero Tío Es que me toca La polla ¿Sabes? Me toca Muchísimo Los huevos Y sobre todo No es que me toquen Los huevos Estas cosas Que hacen Las empresas Que oye Como siempre digo Cada uno Se gasta Lo que quiera Que parece Su dinero Y punto Yo digo Mi opinión Y listo Pero Después vienen Gente Y defienden A esta gente Tanto a Sony Como a Xbox Como a mierda Tío Tío Que no defendáis A nadie Que no os pagan Si os pagan Si os pagan Da vuestra vida Si se falta Pero bueno Cositas que pasan Chicos Bueno El gran activo De la nueva consola Es combinar La calidad gráfica De los modos Fidelidad Con los 60 FPS Del modo rendimiento De los juegos De Playstation 5 Para ello Se utiliza una GPU Un 45% Más rápida A la hora De renderizar Incrementando En un 67% Las unidades De computación Y un 28 De la memoria Un nuevo sistema De Ray Tracing Avanzado Que duplica En ciertas ocasiones Triplica El rendimiento A la de Playstation 5 Y el sistema De rescalado Por EA Playstation Spectral Super Revolution Madre de mi vida Sonic También ha destacado PS5 Pro Game Boost Un sistema automático Que mejorará El rendimiento De más de 8500 títulos De Playstation 4 Y Playstation 5 La consola Además Será compatible Con Wi-Fi 7 Y con las tecnologías Como VRR Variable Refresh Rate Y 8K El anuncio De Playstation 5 Pro Llega tras Varios meses De rumores Y especulación Los cuales Se confirmaron Hace unos días Cuando la propia Sony Filtró El diseño De la nueva Consola En una Pieza De arte De la Aceleración Del 30 Aniversario De Playstation El modelo No es que sea feo Es el mismo Lo único que le han puesto Es una franja negra En medio Y a tomar por culo Pero bueno Lo dicho Tampoco vamos a hablar Mucho de eso Ya he dejado mi opinión Ya me he quedado tranquilo Así que pasamos A la siguiente Nada Hablando de Sony Pasamos a la siguiente Que es lo típico Los primeros Sony confirma Los primeros juegos Que tendrán mejor En Playstation 5 Pro Vale Te imaginas que sale Skyrim Te imaginas que sale Skyrim Vale Las listas de títulos Son los siguientes Chicos Para escuchar Alan Wake 2 Assassin's Creed Shadow Que por cierto Sale en noviembre Diamond Souls Dragon Dogma 2 Final Fantasy 7 Revit Gran Turismo 7 Hogwarts Legacy Horizon Forbidden West Malware Spider-Man 2 Ratchet & Clank Rift Apart The Crew Motorface The First Descendant Y The Last of Us Parte 2 Remaster Dios mío Como le sacan dinero A las dosas Por favor Nada Como han dicho Son 8500 títulos Vendrán más Supongo que Cada mes Me traen Incluyerán Etcétera 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 Más juegos Y más juegos Hasta que consigan Tener todos los juegos Para que se vean súper bien En esa Playstation 5 Pro Elite Vale Pasamos a la siguiente Ubisoft añadirá Un modo offline A The Crew 2 Y a The Crew Motor Un compromiso Por el futuro ¿Vale? Este movimiento Se produce unos meses Después de que The Crew La primera entrega De la saga Cerrase su servidor A principio de año Haciendo que el juego Dejase de funcionar Por completo Para acabar Para acabar lo de remata Ubisoft Revocó la licencia Retirándolo De la biblioteca De algunos jugadores Lo cual genera Todavía más protestas Ubisoft está haciendo Las cosas Como se deben hacer De puta pena Tío Van de Van mal Van muy mal Pero es que Lo gracioso de todo Es que yo no sé Cómo a esta gente Le va a ir bien Como el Como por ejemplo Yo creo que El punto de inflexión Ubisoft ahora mismo Está en la cuerda floja Está en muy cuerda floja Y la cuestión de todo Es que Imaginaros que Assassin's Creed Shadow Le va como El puto culo Para darse a pensar Ese momento De que Assassin's Creed Shadow Que en teoría Puede ir bien Porque el juego A mí me mola El juego me mola La verdad El juego vaya como El puto culo Vendrá otra empresa Y la comprará Tío Ubisoft Quién sabe Pero Son cosas tío Que te pones a plantear Y dices tío Porque ¿Cómo? ¿Qué camino está cogiendo tío? ¿Qué camino está cogiendo Ubisoft? ¿Loco? ¿Sabes? No sé Es un camino muy raro Es un camino Extraño Por llamarlo así Por llamarlo de una manera La verdad No sé Pasamos a la siguiente Microsoft laza El nuevo Xbox Gamepad Estándar de consola Ya sabemos que juego No incluirá Con respecto al Ultimate Esto es otra Otra sacada de Nabo ¿Vale? Yo soy cliente De Gamepad Estoy muy contento Con el Gamepad Pero ahora mismo Se acaban de mear En nuestra boca ¿Vale? Se acaban de mear En nuestra boca No ha dicho Campeón Eres un maquinaje ¿Vale? Nada El pasado mes de julio La compañía de Redmond Anunció cambios De Gamepad Que incluyen además De una subida de precios En varios de los servicios Un relanzamiento De nivel básico De Gamepad De consola Los usuarios Que tuvieran meses restantes En su suscripción Antiguo de consola Podrán mantener Sus ventajas El cambio más notable Del nuevo Gamepad Estándar Es la ausencia Del lanzamiento Día 1 En el servicio Que si permanecen Tanto en equipo Pass De PC Como en equipo Equipo Como en equipo Gamepass Ultimate Esta medida Se ha aplicado De manera retroactiva Y unos 40 títulos Que estaban En el antiguo Gamepad De consola Se han retirado Del plan estándar ¿Vale? Según podemos ver En la web De equipo Entre los títulos Que no están disponibles Encontraremos Juegos notables Como Starfield Hellblade 2 O Diablo 4 De verdad Yo no lo entiendo Pero bueno Esta es la lista Completa De juegos disponibles En Xbox Gamepass Ultimate Que no están Disponibles En equipos Gamepass Estándar Yo si no me equivoco Tengo el Ultimate ¿Vale? Compro el Max 8 Pero tío Me parece Una lista Una lista considerable Lo voy a decir Todo Pero bueno Age for Mythology Retor lo está en Edition Another Crab Treasure Botani Manor Cada último De Warfare 3 Core Keeper Creature Go Java Diablo 4 Dangerous Of Hitter Bear Haydun Chronicles Hunter Heroes Flow Forza Motorsport Galactic Air Gourmet Chabot Harold Hollywood Haunting Heavy Weapons Humanity Kunnitzu Gaming Large Gear Frontier Little Kitty Magical Viajes de juego P.E.B.I.3 Starfish Xenua Saga Headblade Speeder Hears Xenua Saga Xenua Saga Xenua Saga Ronin Hill Robin Hood Sherwood Bouldier The Castle Of The Golden Idol The Rewinders Turbiboy Robs Avant Valorant Tío Una fecha Y esto nada Esto es lo mismo Que he dicho Como con Playstation Apple y tal Que se sacan la polla Y nada Dice tiempo Os quitamos La persona que coja El stand Por nada Va a tener lo mismo Va a tener No los juegos de primera calidad Así que nada El nuevo Game Pass Standard Cuesta 12,99 euros al mes Frente a los 11,99 Del plan de PC Y los 17,99 Del plan Ultimate ¿Vale? Así que nada Pasamos a la siguiente noticia Satisfactoria El salido de Early Ashes Y confirma su futura llegada A consola Pasados más de 5 años En acceso anticipado ¿Vale? Este juego de construcción Y automotrización En primera persona Se publicó En acceso anticipado Perdón De Epic Game Store En marzo de 2019 Algo más de un año después En junio de 2020 Se publicó En Early Ashes De Steam ¿Vale? Este juego Nunca lo he visto La verdad Nunca lo he visto He visto a Alex El Capo Jugarlo mucho Y nada Tiene pinta de crear Una Bueno Pues una factoría Una fabricación Una fábrica De cosas Y nada No había jugado Ni de coño Porque No me interesa mucho La verdad Pero bueno Al que le guste construir Le guste construir Su ciudad De que todo sea Todo mecanizado Y tal Pues yo creo Que será lo suyo Estoy viendo Que bueno En primera persona Que a lo mejor Hay un bicho Ahí que pueden matar No sé Hay que explorar Cosas Que si hay que explorar Pues mira A lo mejor Le he hecho un vistazo Pero bueno De momento No me interesa Pasamos a la siguiente noticia Y es que el parche 1.14 De Elden Ring Shadow of the Eder Reduce la dificultad Del combate final Del DLC Entre los otros ajustes Y correcciones del juego A ver Esto lo hablamos hace tiempo Va de este parche Reduce la dificultad Del combate Contra el jefe final Del DLC En diversos aspectos Incluyendo cambios A sus acciones Al inicio del combate Reducción del daño Que le realiza Algunos de sus ataques Reducción del rango De algunos ataques Reducción del daño A la estamina En fin No voy a hablar mucho De esto Porque tampoco entiendo Mucho de Elden Ring Pero bueno Hay gente que se ha quejado De esto Se ha quejado mucho De la dificultad El juego ya de por si El juego base Era difícil Y ahora el DLC Fue mucho más difícil Pero bueno La gente en si Se ha quejado Y nada Pues ha habido Correcciones Para ese Ese DLC De Elden Ring ¿Vale? No hay mucho que decir ¿Vale? Anunciado los juegos De Playstation Plus ¿Vale? Esto Esto es lo que pasa Por no dormir Nada Es de Playstation Plus Extra y Premium En septiembre ¿Vale? El escudero valiente Night in the Wood Y más ¿Vale? Pasamos a los juegos A ver dónde están ¿Vale? Estos son los juegos Que se unirán A Playstation Plus Extra y Premium El 17 de septiembre De 2024 ¿Vale? The Pookie Square Under the Wave Night in the Wood Chernobyl Chernobyl Wild Card Football Space Engineer Run 96 Benteng Y Far Cry 5 Yo creo que el mejor Sería Far Cry 5 Y estos son los que Son los juegos Que se unirán A Playstation Plus Premium El 17 de septiembre Pistol Whip Secret of the Game Clan Este está chulo Me lo he pasado Sky Gunner Y Mr. Mosquito Los juegos también son menú Padre Pasamos a la siguiente Y es que Brave 5 Actualiza su firmware E introduce el centro De bienvenida Personalizable Increíble A día de hoy Año 24 Que por cierto Eso también Tengo que decir una cosa Con el tema de iPhone El iPhone El iPhone 10 El IOS 17 Ahora tú puedes personalizar Tu sistema O sea Tus pantallas Puedes poner un iconito arriba Puedes poner la derecha Puedes poner la de en medio Depende si tienes una foto De pantalla Con tu parienta O la de tu perro Y no quieres que tape Las aplicaciones al perro O tu parienta Pues te dice Pues lo pongo por aquí Debajo Para que no moleste ni nada La gente flipando En putos colores Y tú dices Tío Esto lleva Ya Pues yo que sé Cuantos años Tío Desde que salió Android Que podías modificarlo Y listo Y ahora la gente Está flipando en la mierda Con eso Y ahora bueno Esto parece que Que con Play 5 Puedes hacerlo lo mismo ¿Vale? El centro de mi vida Es personalidad Llegará por fase A diversos territorios ¿Mole? Noticia interesantísima Flappy Ver Anunció su regreso El fenómeno móvil De 2013 ¿Qué pasa? Que el creador De este juego Se ha quedado sin dinero Se ha gastado Toda la pasta Toda la manteca buena Aunque es interesante Pero bueno Ahora voy a contar No sé si hablará O no de esta noticia Vamos a intentar Leerla entera Y si no Pues digo yo el dato ¿Vale? Una compañía Flappy Ver Foundation Ha anunciado la compra Perdón Flappy Ver El videojuego para ello Que a razón 2003 Volverá al final De este mismo año Una nueva compañía Flappy Ver Foundation Ha anunciado la compra De los derechos De Flappy Ver Así como De Piu Piu VS Castor El título que inspiró A Flappy Ver Original Con el adjetivo De volver a publicar El título Según explicaba La compañía En auto Y se hará una versión Google en navegador web Mientras que Las nuevas aplicaciones Nativas para ellos Y Android Se publicarán en 2025 También está previsto Que llegue a otras Portaformas Aunque esto todavía No se han anunciado Las nuevas versiones Ampliarán el contenido De la original Con más modos Nuevos personal En un sistema En un sistema de progresión Y retos Retro Perdón Retros Multiguador online Un portavoz De Flappy Ver Fundación Declaró Que ha sido Un viaje complicado De una década Para llegar hasta aquí Pero estamos emocionados Por volver a compartir Flappy Ver Con todo el mundo Que el desarrollo De Pio Pio Añadir Añadir Que hoy es un hito No solo por el gaming Sino que también Para mí A nivel personal Es genial ver Lo influyente Que ha sido Pio 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 Para desarrollar Distinto de jugador A lo largo de los años Es increíble Trabajar junto A un equipo Tan dedicado De Spine Creadores Que está Verdad En torno Por cambiar La natividad De la industria Y por developer Flappy Ver A la vida Se publicó Según Turas primas Grandes Sensaciones Así como Dos años Más tarde Fue retirado A la app Estor Progando Que hay Son Vale Lo que quiere decir Es que El juego Se quitó ¿Por qué se quitó? Esto es una noticia Interesante Que esto no lo dice Pero lo voy a decir yo El creador del juego ¿Vale? El creador del juego Que hizo Flappy Ver Tío Se forró De una pasta Increíble Yo no sé Ese hombre Ese hombre Podía enterrarme A mí Y a 25 generaciones Mías De dinero ¿Sabes? Para que se vay Y os hagáis una idea De la jarta de billetes Que ha ganado el tío Este con Flappy Ver ¿Qué pasa? Que El tío quitó el juego Porque estaba haciendo Mucho daño A la sociedad ¿Sabes? A la gente Que estaba súper enviciada Que no dormía Que no jugaba O sea Que no dormía Que no comía Que no tenía Relaciones con sus amigos O sus amistades Con su familia Con su pareja La gente La gente estaba solamente Jugando ese juego Y el tío Se sintió culpable Y lo tuvo que quitar Le llegaban cartas Le llegaban correos Diciendo a la gente Que había perdido su trabajo Su familia Y su dinero Por tal De estar jugando A Flappy Ver Y conseguir Récords Y récords mundiales Es increíble Tío Pero ¿Hasta qué punto Puede llegar El afectarle La mente A una persona Así De que tú creas Un juego Y tienes que quitarlo Porque Estás afectándole En plan Le estás haciendo Daño Tío A la A la sociedad Con el juego ¿Sabes? Y en verdad Lo hiciste Con tu buena Madre mía La garganta Y lo estás haciendo Con tu buena Intención ¿Sabes? Pero Es súper Súper curioso Pero bueno Hay audios De datos Si queréis Os lo compartís Por ahí Pasamos a lo siguiente Y es que 4A Games Los creadores De Metro Y Zen Studios Zen Pinball Permanecerán En Brasser Y no pasarán A formar parte De Saber Ambas compañías Han llegado A un acuerdo ¿Vale? El pasado mes de marzo Saber Interactive Anunció una operación Para separarse Del grupo En Brasser Como parte De las operaciones De reducción De costes Del conglomerado Nórdico En aquel entonces Saber confirmó Que se llevaría Consigo Algunos estudios Adicionales Como 3D Rings Splitgate Pero no se le sabía Si ejercería La opción De comprar Sobre 4A Games Y Zen Studios Que aún no estaba Sobre la mesa ¿Vale? Por cierto Me tengo que jugar A Metro Es subútil No tengo que jugar No lo he jugado Todavía Finalmente Las dos desarrolladoras Permeterán En Brasser Según ha confirmado En un comunicado El CEO De la compañía Lars Wickerford Confirma Que el grupo En Brasser Ha recibido 168.4 millones De dólares De los 247 millones En los que está valorada La operación Que se suma Al dinero Del primer pago Bitcoin Bitcoin Interactive La empresa Matriz De Saber Pagará 28.1 millones De dólares Adicionales Más adelante Más adelante Y venga millones Y venga billete Y vámonos Que nos vamos Que es gerundio Padre Pasamos a la siguiente noticia PlayStation 4 Pro Ha vendido Cerca de 23 millones De unidades Según los datos De Sony ¿Vale? En una entrevista Concedida al medio Nippon Nikkei El CEO Del grupo De negocio De plataformas De Sony Interactive Entertainment Y de Akin Nishino Ha explicado Que PlayStation 4 Pro Representa Casi el 20% De las ventas Totales De la familia De PlayStation 4 Teniendo en cuenta Que a finales Del 22 Se habían vendido Más de 17 millones De consolas PlayStation 4 Esto representa Cerca de 23 millones Para el modelo Pro Estos datos Además Ponen en relieve Que el porcentaje Es superior Al que estimaban Los analistas De la industria Que situaban Las ventas De la PlayStation 4 Pro Entre el 10 Y el 15 De las ventas Totales De PlayStation 4 La PlayStation 4 Se puso La Pro Perdón Se puso a la venta Tres años después Del lanzamiento De la PlayStation 4 Lineal Su precio fue De 399 euros El mismo Que tenía el consola Lineal En su lanzamiento En 2013 Aunque entonces El modelo básico Se había derrabajado A 299 euros Pues por este precio Creo que lo compré Yo Un poquito más barato Porque esto es una oferta Y me venía Con el Call of Duty World War 2 La situación Es radicalmente diferente Sin embargo En el caso De la tercine Anunciada PlayStation 5 Pro Esta llegará Cuatro años Después del lanzamiento De PlayStation 5 Pero con un precio De 799 euros Sin lector de discos Que contrata Con los 499 euros Que costaba el modelo Con unidad Blu-ray UHD Y los 399 Del modelo de Ovidar Es que es para reírte Es que es para Reírte Es que te sale La PlayStation 5 Normal Te sale por 500 pavos Y te viene con La unidad De lector de discos ¿Sabes? Y encima Por 400 euros Por 100 euros menos Te pillas el modelo digital Y tú dices Tío Es que me cago Un tub muerto ¿Sabes? Es que así te lo digo Me cago Un tub muerto Pero bueno Pasamos a la siguiente noticia Chicos Llegamos ya media hora Vamos a terminar ya mismo Es cortito la noticia Nada Un poquito de bolsa Como siempre Noticias de Apple Que es interesante Apple ataca El problema De los iPhones Robados para piezas Activando el bloqueo De componentes En iOS 18 Eso está muy bien Ve tú Cuando las cosas Las hacen bien Yo aplaudo ¿Vale? Me parece bien ¿Para qué? Para que la gente Que robe los iPhones A la gente Que no se merece Que les roben dinero Ni iPhone Ni mierda Pues que no le puedan Vender las piezas A otras personas A tomar por culo Fuck you ¿Sabes? Así que Me parece muy bien Este Bueno Pues esta solución A los problemas ¿Vale? De Apple Otra noticia de Apple Es el Tribunal de Justicia De la Unión Europea Ordena a Apple Pagar 13.000 millones De euros En impuestos Dando la razón A Bruselas A pagar A pagar Madre mía El caso nos lleva A nada menos Que verano de 2016 Cuando la Comisión Europea Determinó Que el pacto fiscal Entre Irlandia Y Apple Suponía una forma Inlegal De ayuda estatal Al ofrecerle Un trato favorable Específico Con condiciones Mucho más ventajosas Que las ofrecidas A otras empresas Con un impuesto De sociedades Que fue del 1% En 2003 Y que llegó A reducirse Al 0,005% Cuando la cantidad De estándar Era del 12,5% Yo Ya vamos hablando Un poquito Claro Pero ¿Por qué coño Le ponen tantas trabas Europa A Apple A las empresas Americanas? Tío El puto sueño Americano El puto sueño Fucking americano De ganar dinero Y empresas Tío Si Europa Es una mierda Y no valen duro ¿Por qué coño Le ponemos siempre Trabajo a las empresas Americanas? Tío Es que no lo entiendo Tío Viene Amazon Clavada Viene Apple Pues tú no puedes Poner esto Porque no puede No sé qué Y en América Se puede Tío Pero tío ¿Por qué coño No puede? Que alguien me lo explique Me gustaría saberlo ¿Por qué? ¿Sabes? Sí Pero es que tú tienes Los datos De todos los ciudadanos Europeos No sé qué No sé cuánto Tío Pues que Es que Si los tíos Han aceptado la política Yo cuando tengo mi iPhone Y tengo algo Pues aceptas política ¿No? Dices tío Pues que entonces No lo puedo utilizar Pues te jodes Y punto ¿Sabes? Es que no hay otra Es que no hay otra Pasamos a la siguiente noticia Y nada Un poquito de bolsa Como siempre El Bitcoin Actualmente A las 9 y 3 De la noche Está a 60.108 ¿Vale? Ha subido bastante Ethereum A 2.385 Está un poquito Está ahí Está bajando Pero Bitcoin Bueno Bitcoin vino de una bajada Bastante interesante Hace unos días Y nada Se está recuperando Por así decirlo O manteniéndose Un poquito lateral ¿Vale? Vamos a verlo Luego la bolsa en general Estuvo Esas recuperaciones De esta semana anterior Y la anterior La verdad Que ha estado muy bien Una recuperación muy buena Yo he sacado dinerillo Gracias a Dios Y bueno Nada Lo mismo Esto tampoco vamos a hablar mucho Y de noticias de mercado Pues nada Los trabajadores de Boeing ¿Vale? En huelga Tras rechazar El acuerdo de empresas Y sindicatos ¿Vale? Biden propone Medidas arancelarias Contra Temu Y Shane Por su competencia De leal ¿Vale? Ya sabéis que son Empresas chinas Japonesas Y ya sabéis que EU Y China No se llaman La verdad Que muy bien Y las expectativas De inflación A 12 meses En Estados Unidos Caen en septiembre Al 2,7 Y bueno Pues dos cositas De NVIDIA ¿Cuál es la próxima cita Clave para NVIDIA Y la IA Que debe marcarse En el calendario Y NVIDIA vuelve a subir Tras dispararse Ayer miércoles Por las palabras De su SEO ¿Vale? Esta de la NVIDIA De la cita Es bastante interesante La cual ¿Dónde está? La IA Leíba antes Y se me ha olvidado ¿Sabes? Cuál es la tontería Vamos a ver ¿Dónde está? Vale Bueno Vamos a leerla Sin duda La gran protagonista Ahora en los mercados De valores Publicar resultados Segundo trimestre fiscal 28 de agosto ¿Vale? La investigación Antimonopolio Ah Esto es otra cosa Que bueno Está siendo investigada Para que lo sepáis Todo el mundo La siguiente cita Tiene el calendario Será la temporada Del resultado Del tercer trimestre ¿Vale? Y bueno Pues sería El 21 de noviembre Más o menos Más o menos ¿Vale? Noviembre va a ser ¿Vale? Y si no es a finales Es casi Casi finalizando O si lo mejor La tercera semana Más o menos ¿Vale? Y nada Seguimos pensando Que la verdadera prueba Para las acciones de IA Y para NVIDIA En particular Llegará en la temporada Del resultado Del tercer trimestre Afirma con Contunesia Castle Brook Director de Análisis XTV Así que nada chicos Con esta última noticia Nos despedimos En este pequeño podcast Episodio Número No sé cuál Y nada En este mes de septiembre Quiero traer ya A un invitado nuevo ¿Vale? Ya estoy hablando Con mucha gente Ya estoy hablando cositas La gente me está confirmando Que sí Que quieren venirse Así que bueno Pues tengo bastante variedad De podcast para hablar Y nada Como dije hace tiempo Los directos Las entrevistas Que voy a traer Van a ser una al mes ¿Vale? Voy a traer a alguien Se sentará aquí conmigo Si no puede Pues será por videollamada Y hablaremos de A lo que se dedique Hablaremos de videojuegos Hablaremos del país Hablaremos del mundo Y hablaremos de Lo bueno que es el dinero Así que nada chicos Como siempre Espero que os haya gustado Que nos vemos En el próximo podcast Como siempre podéis compartir Tanto por Twitter Por Instagram Me podéis seguir también Ruben O WL En Twitter Y en Instagram Y también hago directos Lunes, miércoles, viernes Sábados y domingos Que si tenéis Amazon Play Pues os podéis suscribir Que se agradece muchísimo Y me ayuda a mí mucho Y como siempre Sean felices Coman perdices Y no se olviden De jugar a videojuegos Nos vemos Hasta la próxima Chao, chao